los buenos amigos y yo le vamos a hacer un reto y como tú tienes diez mil like que es el reto y vamos a hacer un reto a cada uno de saltar de esta rampa hasta allá abajo el que logre caer vivo se gana el premio de una batata que logre caerse desde aquí en su polidencia vivo gana una batata vamos a hacerlo y yo soy el primero no fue cae vivo no con hace supervivencia de su tigre es supervivencia ahora le toca a ustedes amigos que van a comprar imagen 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 ahí le puse un zombicito por si la moca antes vamos a enseñar el zombicito ah miren allá abajo el zombi lo está esperando todo el que va los dos amigos míos están aquí arriba yo llegué a ustedes vieron que yo le logré sin trampa logré caer vivo cual es la vaina la potencia miren ahora viene mi hermano diego a tirarse diego te toca vengo cuidado si me tumba baja vamos a ver si llega vivo y por aquí yo estoy visitando mira mira sube por aquí yo estoy visitando porque yo estoy visitando mira por ahí sube a mi me gusta ser visitante por eso mismo sube pero laner que lo que llego que lo que tu haces yo tía viste lo que laner va a hacer entonces en el agua volando pero bueno los adultos pueden volar en supervivencia yo no entiendo eso primero a ver chicos que yo veo eso ellos pueden volar en supervivencia que lo joder yo no voy a hacer no me he dejado la tablet ven yo voy a comprar ven yo voy a comprar ay la mierda todo se acaba ay dios mi niño se cae el niño cuando yo me pare de la silla yo estaba sentado y la silla se cae y la vaina se cae yo me la voy a dejar vivo yo me la voy a dejar vivo yo me la voy a mandar uno primero empezamos a hacer el ultimo reto yo espero que dejen su like vamos a caer hola zombie es fuerte zombie no 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 hola amigo dale un saludo a los chidos dale un saludo dale un saludo ay pues me lo he visitado te deje hola chicos recuerden darle 10 mil like para que todos nos sentamos felices ya que hicimos el reto tan furioso hola amigo dale like dale y recuerden presionar el botón de like romper la pantalla de like hasta pronto chidos hasta pronto chidos y y